Hola, bienvenidos nuevamente al canal Acción Constitucional. Hoy hablaremos sobre el tema del Estado de Derecho al Estado Constitucional. Iniciaré el video hablando sobre lo que es el Estado de Derecho. El siglo XIX es el siglo del Estado de Derecho, o según la expresión alemana del Reichstag. El Estado de Derecho indica un valor y alude solo a una de las direcciones del desarrollo de la organización del Estado, pero no encierra en sí consecuencias precisas. El valor es la eliminación de la arbitrariedad en el ámbito de la actividad estatal que afecta a los ciudadanos. Podemos decir que un verdadero Estado de Derecho gira en torno a las exigencias del Estado. Aquí, la ley es la garantía de los derechos y todo está subordinado a ella. Esto quiere decir que es expedida por un parlamento. Tanto la administración, los jueces y los derechos mismos son el marco del principio de la separación de los poderes. Aunque el Estado de Derecho es un concepto complejo, hay un valor que es transversal a él, que es propio de la visión liberal. Esto quiere decir la eliminación de la arbitrariedad del Estado y de inversión en la relación entre poder y derecho, lo que ahora es derecho sobre poder. El Estado de Derecho es aquel en el que se encuentran garantizados los derechos de la libertad de los ciudadanos. Pero, como ya lo había mencionado antes, seguramente escuchaste la palabra el Ratschstat. ¿Te has preguntado realmente qué es el Ratschstat? Bueno, en palabras precisas te voy a explicar lo que es el Ratschstat. El Ratschstat nace como una respuesta de un Estado absolutista, el cual se caracterizaba por la ausencia de libertades individuales y públicas. Aquí se incluye la prescripción de partidos políticos, órganos deliberativos, libertades de tránsito, de reunión y de expresión. También se puede decir que el Ratschstat es el poder del Estado que está limitado a fin de proteger a la población de los abusos de sus gobernantes. En un Ratschstat, los ciudadanos tienen derechos básicos, que son garantizados por una constitución. Y que pueden ser ejecutados jurídicamente. Es decir, la permanencia de este sistema es una condición necesaria para la existencia de un pueblo democrático. El principio general del Ratschstat es que no toda legalidad es genuina, aunque sea efectiva. La división de poderes existe para que todo el poder no solo se concentre en una institución, sino emanen varios poderes y exista una equidad entre los tres. Siguiendo con el concepto de Estado de Derecho, vamos a hablar sobre el principio de la legalidad, o mejor conocido como el Rule of Law. La ley, básicamente, está por encima de todo, como lo sabemos. El poder ejecutivo, el poder judicial y el de los ciudadanos. Así es como lo establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 49, título tercero. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. En ese marco es que la ley se rige como una fuente de derecho por excelencia y soluciona dichas tensiones. Continuaremos hablando sobre lo que es el Estado Constitucional. El Estado Constitucional se denomina como una construcción de los juristas que comenzó a elaborarse en los años 70 del siglo pasado y que hoy en día es el discurso jurídico que se mantiene como elaboración teórica dominante. El Estado Constitucional propone la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico, reconociendo así su carácter de norma y fuerza legitimadora. Aquí es donde resaltan las premisas esenciales, tales como los valores y los principios. Como ya sabemos, la Constitución es vista como un documento irradiador del sistema jurídico. De ahí, coloquialmente se identifica el esquema estatal con el fenómeno de constitucionalización, el ordenamiento jurídico. Para que un Estado se considere constitucional, debe reunir con unas características. Contar con una Constitución rígida o formal. Y dos, debe responder a las pretensiones normativas del constitucionalismo político. En el Estado Constitucional, todas las autoridades del Estado deben promover sus actuaciones, garantizar y proteger y, en su caso, reparar las violaciones a los derechos humanos, así como entender que los fundamentos principales, más que nada, es la dignidad humana. Se puede decir que lo que hace la Constitución y los tratados internacionales es reconocer los derechos humanos y expresarlos normativamente a través de principios y valores. También hay una propuesta de democracia constitucional que no está basada en reglas de las mayorías, sino en el respecto pleno de los derechos humanos. Para concluir ya este tema, desde mi perspectiva como estudiante de Derecho, considero que lo que vale es cada individuo con sus respectivos derechos, pues se debe dejar atrás la concepción utilitarista del derecho que en algún momento se tuvo, pues la tendencia indica que la garantía efectiva de los derechos debe abarcar y ser suficiente para todos y cada uno de los seres humanos que conformamos al Estado. ¡Gracias!